Smokin' Machin' Music Sonido siniestro en el fit Cuidado, ando antes en la calle Porque llega el karma, y todo se acaba La calle lo llama, la padrinó Desde que perdió en el ampar Sobrevivió, no le dé mal karma Confía en Dios, tiene la mente fría Porque nunca perdió La calle lo llama, la padrinó Desde pequeño en el ampar Sobrevivió, no le dé mal karma Confía en Dios, tiene la mente fría Porque nunca perdió Desde pequeño en la calle Tuvo que delinquir Haciéndolo indebido pa' poder sobrevivir El karma le enseñó a quien tiene que resistir Y las pistolas le mostraron el camino a seguir Ahora con 15 años solo quiere más dinero Y cree que tiene el control del barrio entero Le tocó una vida dura, robar era lo primero Tuvo que bailar su infancia al niño Salió bandolero Fue creciendo, viviendo, ganando más respeto Pero ya no era normal, se diferenciaba del resto No le importaba caer preso, no le importaba hasta el muerto Era el terror de los suburbios, su nombre marcaba el gueto El muchacho se disfraza ahora sale de misión El presente sabe que puede ser mala decisión Va marcado por el odio, el instinto de la ambición Pesca el teléfono y rechaza toda comunicación La calle lo llama, la padrinó Desde pequeño en el AMPA Sobrevivió, no le dé mal karma Conscien Dios, tiene la mente fría porque nunca perdió La calle lo llama, la padrinó Desde pequeño en el AMPA Sobrevivió, no le dé mal karma Conscien Dios, tiene la mente fría porque nunca perdió Su camino va sin rumbo, rodeado de buena vida Sin saber que en el futuro no encontrará la salida Avanza sin miedo, va directo a la avenida De esta hora se prepara para la cuenta regresiva Él ya no pierde el tiempo, ha librao de los pacos Ha lloreao, ha peleao, ha participao en atraco Él ya no conoce el miedo al resentimiento maniaco No le importan los demás, atrás va dejando el taco Es el momento, la transacción puede fallar Un movimiento en falso y todo puede salir mal Él sabe que otra vez tiene que coronar Se persina y llega al punto donde lo iban a esperar Va con la frente en alto pero con mal presentimiento Ha llegado su hora, se le está acabando el tiempo Lo secuestran, lo interrogan, le están hablando violento Un ajuste del pasado lo hace terminar muerto La calle lo llama, la padrinó Desde pequeño en el AMPA Sobrevivió, no le dé mal karma Conscien Dios, tiene la mente fría porque nunca perdió La calle lo llama, lo apadrinó Desde pequeño en el AMPA Sobrevivió, no le dé mal karma Conscien Dios, tiene la mente fría porque nunca perdió Unido siniestro Abro en el supremo No le dé mal No le dé mal